Lindo es el galope amigos, ¿para qué? Lindo pueblo, chiquito, pintoresco, silencioso, con su gente buena, con sus callecitas blancas, sus cercos de piñuelas y sus patios olorosos a pino. Lindo es el galope, ¿para qué? Doña Tula, Orlando Cosa de Horno, Díaz de por Medio, y Don Pancracio atendiendo algo, algo, algo que hacer en la casa. Pancracio, ya siento el olor a quesadillas. Cuidado se queman las rosquillas y las quesadillas, ¿oyiste? No tengas cuidado, Tula, pero cuando coges la guitarra jodido no la soltas, hablo yo y no te podés callar, sos arrecha. No, si vos no estás hablando, estás callado. Pero yo te dije, y es que huele de verdad. Bueno, es que vos hueles con tu nariz, yo huelo con la milla. Además, al pie del horno está la serapia vigilando, no te preocupes. Mmm, acordate que al pie del horno se queme el pan. No hay cuidado, Tula, no hay cuidado. Lo único pan que se puede quemar aquí es cuando venga tu hijo Carelara. No ese borracho indecente. ¿Y desde cuándo es hijo mío Carelara? Digo tu hijo, Aniceto, con el degenerado ese de Carelara. Ah, bueno, así sí. Ni se bañe ese chancho. No, cómo no. Ah, cómo no. ¿Qué pasa es que vos le tenés mala voluntad? No, gíe de abancuerno, es loco ya, es jodido. Solo en las cantinas vive. Ah, no podés hablar de guaro porque él hasta que le gargantea como sapo. ¡Je! Ve, y a propósito, ¿qué se hizo Aniceto, Tula? ¿Ah? Tengo rato de no verlo. En toda la tarde no ha aparecido. Te aseguro que él va a ser el primero en venirse a comer las rosquillas con el Carelara. Ah, sí, sí, seguro. Ahora se pasa solamente jugando baibol todo el día. ¿Jugando qué? Baibol. Je, je. Tiene formado un tal equipo de baibol ahora. Sí, sí, el guante de lona. Ajá. Dice que es capaz de ganarle a cualquiera de Managua. Je, je, je. Sí. Ay, solo es locura este Aniceto. No, si lo raro sería que dijera algo cuerdo en su vida. Dice que le va a ganar a un equipo de Managua. Que le va a ganar a ninguno de Managua. Un equipo viejo que juega realmente con guantes de lona. Pero ve pensándolo bien tú, Aniceto, es capaz. No. Es capaz. No, no, no. Ah, cómo no. Si anda con Carelara es capaz de todo lo demás. Bueno, pues... A él no le importa hacer el ridículo. Te aseguro que el tal equipo ese es capaz de jugar con cualquier otro. Oye, y dicen que tiene de pichera a Chico Visco. Ay, está grave la cosa. ¿Y por qué? Porque se pone los ojos para un lado y el jodio se descontrola, hombre. Imagínate un pichervisco. Decime vos, oye. Ay, solo a Aniceto se le ocurre eso. ¿Verdad que sí? Ah, de mitad. Ya viene. Me huele a roquilla. Véste. Ya está, yo roquilla. Vengo cansado de tanto jugar y vengo con un tigre. ¿Por casualidad no venís con Carelara? Pues bien, que no, tío. Ah, bueno. Entonces ya me puedo estar tranquilo. ¿Te fijas, Tula? Buenas tardes, Tillito. Buenas tardes, Aniceto. ¿Te lo dije? Yo lo quiero mucho a Tete. Deja de cepillar que conmigo no sacas ni semillas de jocote. Oye, yo ya lo sé que tiene el talón más lindo que el de una mona. Ah, sí, mejor que el fondillo de un mono si querés, pero no te doy nada. ¿Te acuerdas lo que te dije, Tula? ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Qué me dijiste? El primero en pedir rosquillas es este, el primerito. Eh, mira, Aniceto. ¿Y, Mita? Es una falta de consideración. ¿Verdad? Que es una falta de consideración, que no me den rosquillas, ¿verdad? No, que no ayudes en nada y solo vengas a poner la boca. Eh, Mita, yo soy algo aquí como el dignificador, digamos, pues, el hijo de Leuto, el galope. ¿Cómo? Yo lo quiero mucho a usted, Tiguito. ¿A mí? Sí. Te lo agradezco. Ah, fíjese, Mita. ¿Qué? Que, 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 que el equipo guantes de lona va a jugar el próximo domingo con los tigres de muy, muy. Sí. Ajá, ¿y qué? ¿Qué? Mita, hombre, que le vamos a ganar y vamos a poner en alto el espíritu deportivo al pueblo del galope. Eso es todo, le parece poco. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. El espíritu deportivo. ¿Verdad, Tiguito? Sí, es el espíritu de la caña, descarado. ¿De cuál caña? Porque después, si pierden, beben guaro. Si ganan, beben guaro. Ah, tenía que celebrarla. Si empatan, beben guaro. Y si no juegan, porque no jugaron, beben guaro. Y hay que celebrarla, Tiguito. No, no, no. Lo que debías de hacer es enseñar el burro y buscar cómo trabajar, no andar de vago como andás siempre. Y además en malas compañías. ¿Cuál mala compañía, hombre? En tal carelar ese jodido. Qué, bárbaro, pero si carelar, no es que carelar a ella, de algo así como, pues, una cosa así como que se cruza y que se pone como de asesor, bello. No, se cruza siempre, claro que sí, se cruza su bueno, mecatazo y todo lo que encuentra, gratis. No, qué bárbaro, como es uno de incomprendido, odio, hasta que me dan ganas de llorar. Uno trabajando por el honor de una mujer, por el honor deportivo al pueblo y lo tratan como un cual les quiera. Ni siquiera una rosquilla le dan a uno. Pobrecito, ni sé, pero tan gracioso. Lo que dice es verdad. Ay, lo que yo digo de vos, que yo es más fácil que la Jacinta, ya te convenció. Mi hija, Aniceto, coge la rosquilla que querrá. Las que yo quiera, mi hija. Sí, mi hija. Porque yo la quiero mucho y a mi tío ya no lo quiero. Sí, pobre. Gracias a Dios porque vas a estar lejos de mí, sobre todo vos y el carelar ese que te debe estar esperando ahí en el guayabo de enfrente. Pero dime, pan gracioso. ¿Y mi hija me quiere? Sí, mi hija, sí. Oye, mi pan gracioso, pobrecito él. Viene realmente de fregarse dirigiendo el equipo guante de lona. ¿Dirigiendo qué? El equipo guante de lona. Este no dirige ni la bola, menos un equipo. Qué bárbaro, mi tío, y a mí lo quiero, y a mí lo quiero, no jodas. Sí, mi hijito. Es la mitad que no jodas, ¿verdad? Sí, sí, mi hijito. Gracias, a mí me gusta que me entiendas tú. Sí. Y va a ver que le vamos a ganar los tires de Beriberi. Será, mi hijo, será. Y el otro domingo el pueblo va a estar alegre. Y hasta se va a transmitir el partido. Ah, sí. ¿Cómo? Viene la corporancia con el pieteño Jarkín y Chepito Castillo. ¿Ah, qué? Ay, va a ver. Ese partido lo gana el galope. Seguro que lo gana, hombre. En efecto, todas las tardes practicaba el equipo guantes de lona del galope. Se llamaba así porque no tenían manoplas de cuero. Usaban guantes de lona. Y eso que a cada jugador tenía la obligación de hacer su propio guante de lona. Aniceto era el manager y el catcher al mismo tiempo. Y se reunía con sus jugadores para darles ánimo. Pon atención vos, chico, visco. Vos sos el catcher, ¿oíste? ¿Oíste? Como quien dice, de vos depende ganar el partido. En tus manos está la de ciencia y la de eficiencia y la de eficacia. Pues de un equipo que va a jugar con sangre, jodido. Te portaste a Ayacán, roble como tu tata, jodido. No seas pendejo. Vos tenés que... Oíme, no rebusnes, jodido. Que estoy hablándote. Recordá que soy tú de autoridad. Tenés que ponchar y ponchar y ponchar a todos los bateadores de Beri Beri. Incluyendo a Concho el Palmado, que es el cuarto bate de ellos. ¿Y si no puedo? No me jodas. ¿Cómo que no puedo, jodido? ¿Para qué sos pichero, jodido? Eh, tenés que poder. Esa es tu de obligación. ¡Vos, chico, nalga! Ajá. Vos sos el primer bateador del galope, oíste. Tenés que dar tu homerun. Ocho, hombre. Tenés que darlo con un homerun tuyo. Ganamos el partido, oíste. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Cómo que vamos a intentarlo, hombre? Jodido, ¿qué te cuesta darle a la bola, hombre? Como quien está cortando un palo con la hacha. Eso es todo. Le das un leñazo a la bola y la mandas al potrero de los meneses, hombre. Jodas. Como cuando le diste una leñateada a tu mujer, la Simona, ya no te acordás. Igualito, igualito. Así vas a agarrar el bate y así le vas a dar a la bola como le vas a tu mujer. ¿Está claro? Entendido, entendido, Aliceto. ¿Y vos qué vas a hacer para ganar, Aliceto? Yo. ¿Ve qué día? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ve qué día hacerle esa pregunta? De autoridad, su manager. No jodas, hombre. Los que quiero saberlo. Te parece poco, hombre. Que no es que yo doy el catcher. Además, como quien dice, el manager del equipo. Te parece poco. ¿Eh? Yo prometo. Oigan, cuidado ustedes, mis jugadores. Yo, de Aliceto Prieto, prometo, soledad una mente, que cualquiera fugador de Beriberi, muy, muy, que quiera entrar al home con una carrera, se muere, jodido. Se mueren mis manos. ¿Estamos claros? Estamos claros. Ya saben, jodido. El domingo es el partido. Todos en el campo a las ocho de la mañana. Bueno, fue así como se verificó aquel memorable partido de Baybol, entre los guantes de lona del galope y los tigres de Muymuy. Sí, el pueblo estaba alegrísimo. Una banda de chicheros le hacía barra al galope. El equipo de Muymuy era muy peligroso. El partido comenzó con un duelo de picheres entre Chico Visco del galope y Orlando Cabulla. Orlando Cabulla era el pichero de Muymuy. Comenzó el primer inning. Cero a cero. Segundo inning. Cero a cero. Tercer inning y nada, amigos. Los equipos iban cero a cero hasta en el séptimo inning. La corporancia estaba de gala. Sí, claro que había llegado a transmitir con el porteño Jarquín y Chepito Castillo. Duelo de encerrado de picheres entre Muymuy y el galope. Los tigres contra los guantes de lona que comanda el intrépido Aniceto Prieto. En el turno al bate, Chepe García, apodado Chepe Nalga. Es el cuarto bate del galope. Hombre fuerte, enorme, musculoso. Aniceto Prieto está dirigiendo y sirviendo de coach por la raya de tercera base. El pitcher va a la goma, lanza a Orlando Cabulla de Muymuy. Al primer lanzamiento, Chepe García conecta una línea tendida y larga por el centro del campo. La pelota va hacia arriba, va hacia arriba. Ya ni se ve. Los fielderes van detrás de la pelota. La ven pasar. Alta, tremenda, emocionante. Oigan a los ochicheros del galope. El público emocionado. Todos gritan y se asabrazan. Honrón del galope. El partido se pone 1-0. Oigan a los ochicheros. El gristerío de la multitud. El galope se quema. Se quema, señores. 1-0 iba ganando el galope. Luego estaban en el octavo inning, sirviendo el equipo del galope. Estaban bateando los tigres de Muymuy. Y el porteño seguía narrando. Él seguía narrando. Bateando el peligroso bateador de Muymuy, Concho el Palmado. También es hombre fuerte de recia complexión. El pitcher Chico Visco en la goma lanza a extra y cantado el primero. Primero es el banco popular, el banco de la mayoría. Le cantaron un rectazo de humo a Concho el Palmado en el centro del home play. Chico Visco de nuevo se prepara. Chico Visco, el hombre que a pesar de ser Visco, lanza con precisión. Listo el pitcher. Viene el lanzamiento. Batazo por tercera base. La pelota se va encima de la almohadilla. Tercera base. La tercera base no le puede llevar a lo profundo de Leffield. Concho el Palmado pasa por primera. Sigue para segunda. Dobla segunda. El Leffield sigue la bola. Está buscando la bola en lo profundo. Concho el Palmado sigue por tercera. Se oyen los gritos del catcher Aniceto pidiendo la bola. Va a haber jugado en home play. Va a haber jugado en home play. El corredor viene llegando para home. Aquí viene el tiro. Viene el corredor. Y es out. En home play. Y lo saquieron en home play al corredor que venía. Concho el Palmado desde segunda base. Está tendido en el suelo. No sabemos qué le pasa. No se puede levantar. Es out, concho el Palmado en home play. ¡Au! ¡Au! ¿Qué es que hay acá? ¿Ah? ¿Querías entrar al home este pendejo? No jodas. Yo lo hice out, jodido. Puta, le rajé la cabeza. Pero lo hice out, jodido. Digamos, digamos que ganamos, jodido. ¡Que siga el juego, que siga, jodido! Aniceto Prieto, al hacer helado, le dio tan fuerte al pobre Concho el Palmado que le rajó la cabeza y lo dejó inconsciente. Pero el partido tenía que seguir. Noveno inning y bateando Muymuy. El partido 1-0 a favor del Galope. Tremenda emoción en el estadio Benvenuto Prieto del Galope. Segunda parte del noveno inning. Solo le queda un chance al equipo de Muymuy. El Galope gana una carrera por cero. Pero los tres de la tanda aquí por el equipo de Muymuy son muy peligrosos en el encierre de la novena entrada. El primer bateador de turno es Leñazo Gutiérrez, gran jorronero. El segundo es Pico Eliendre Domínguez, temible jorronero de Muymuy. Y el tercero es Wilmore López, alias Manuemono. Los tres son jorroneros. Sumamente peligroso el momento para el equipo de Galope. ¡Sumamente peligroso! El mánager Aniceto Prieto ha pedido tiempo para hablar con su ladrador y va entrando en este momento. Oye, lebo, chico Visco, jodido. No parece que fuera... Oye, te estás recontrolando, jodido. Al último bateador le tiraste tres bolas seguidas, no jodas. ¿Y dónde tenés la...? ¿Ah? ¿Eh? ¿Me querías...? No jodas. Tene cuidado con esto. Son peligrosísimos. Estos hoyos los pueden dejar aquí, oye. Ay, hermano, es que estoy viendo dobles. Veo dos bateadores en vez de uno. Jodido, tirale al que viaja a la izquierda, eso es todo, hombre. Vos ves dos, ¿verdad? Sí, yo... Al de la izquierda es el que le vas a tirar vos, eso es todo. Tirale al de la izquierda. Vamos, que sigue el partido, señor juez. El pitcher va a la goma, lanza, Chico Visco, bola mala, la primera. ¡Jodido, Chico Visco! Una bola cero extra y en la cuenta del bateador de turno. El público está en silencio, el manager muy enojado con su pitcher. Listo otra vez, Chico Visco, va el lanzamiento, bola mala, la segunda muy baja, arrastrado el lanzamiento. Dos bolas, cero extra y en la cuenta del bateador de turno. El pitcher luce nervioso, descontrol, va detrás del box tomando el saquito de la perrubia. Chico Visco de nuevo tomando la seña de su receptor, lanza, es bola mala, la tercera. ¿Cómo hago tres bolas? ¿O yo los van a ganar? ¿Cómo hago? Este Visco pendejo está viendo doble. ¡Jodido, tengo ni idea ella y hay que jugársela, jodido! ¡Pirot time! ¡Pirot time! ¡Señor juez! ¡Deme time! ¡Carelara! ¡Carelara! ¿Qué? ¡Vení un momento, jodido! ¿Qué querés, anísito? ¿Qué querés, hombre? ¿Qué querés, hombre? ¿Qué querés, hombre? No nos van a ganar, jodido. La color de hormiga está chocada. Está descontrolado el pobre, Chico Visco. Sí, hombre, está viendo doble. Préstame la botella, guaro, que andás ahí en la bolsa. ¿Vos nunca te falle, jodida? ¿Qué vas a hacer, jodido? Lo que pasa es que Chico Visco está nervioso. Le voy a dar un riatazo para que se lo tome, hombre. No, hombre, jo, hijo, va a ser peor la chica. Dame la botella, para la jodida. ¡Ay, está, pues, ya, 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 ya! ¡Chico Visco! ¡Chico Visco, vení para acá! A ver, hombre, estamos en la sin remedio, hombre. Quitate el miedo. Echate una cuarta, toma. Tomate. A ver, pues. Ay, está que me garganté y a mí también, ¿no? ¿Cómo ves ahora? ¿Cómo estás viendo? ¿Cómo estás viendo? La bola es peor. ¿Cómo? Te lo dije, jodido. Veo cuatro bateadores. ¿Cómo? Veo cuadruples. Ok, exactamente. No tenga miedo, jodido. Eso es lo que yo quería. A usted ve cuatro bateadores en fila, ¿verdad? Como digamos aquí, en fila de india. Sí. Bien, tenga calma, jodido. Tírele la bola a la altura de la faja al tercer bateador de la izquierda. ¿Estamos claros? Al tercero de la izquierda es la que le va a tirar a usted la bola, ¿eh? Sí, Aniceto, entiendo. ¿Verdad? Entiendo. Ahí voy. Pero está viendo cuatro, ¿verdad? Es cierto que veo cuatro. Le voy a tirar al tercer bateador de la izquierda. Eso es. Al tercero de la izquierda. Ahí voy. Bueno, ha terminado la conferencia en el centro del diamante. Ha salido ya el manager del equipo. Y sigue el conteo de tres bolas, cero strike para el bateador de turno. El pitcher va a la goma, strike, cantado el primero. Un strike, tres bolas en la cuenta del bateador de turno, Leñazo Gutiérrez. El lanzador Chico Visco parece que ha recuperado el control, la cuenta tres y uno. Listo, el pitcher otra vez lanza, strike, tirándole al segundo un rectazo duro. Y llegó a la cuenta máxima de tres bolas, dos strike, tres y dos. El público comienza a reaccionar. La cuenta tres y dos, conteo máximo para el bateador de turno, Leñazo Gutiérrez, que inicia la tanda aquí en el noveno episodio. Pitcher vuelve otra vez, lanzamiento de tres y dos. Lanza strike, mirándole al tercero y se poncha el bateador de turno. Ponchado, Leñazo Gutiérrez. Un out. Le corresponde el turno a batear ahora a Pico Eliandro Domínguez. Bateador peligroso del equipo de Muymuy. Ha sacado un out ya el pitcher, Chico Visco, del equipo del galope. Un out. En el noveno episodio, el pitcher ha recuperado su control. Ya está listo para hacer el siguiente lanzamiento para el bateador de turno. Lanza strike, cantado el primero. Un strike, cero bolas en la cuenta del bateador de turno. Otra vez el pitcher, Chico Visco, tomando las señas. Un out, la fase limpia, noveno episodio. Listo, el pitcher lanza, le tiró. El segundo strike. Un rectazo duro de humo en el centro del home play. Y la cuenta ahora, dos strikes, cero bolas para el bateador de turno. El lanzador ha tirado cinco strikes consecutivos. Ha recuperado completamente el control. Dos strikes, ninguna bola para el bateador de turno. Momento emocionante, el público de pie. Dos strikes, cero bolas. El pitcher listo otra vez, tomando las señas del catcher. Va la goma, lanza. Strike, tirándole al tercero. Y se poncha el temible Pico Aliandro Domínguez. Dos outs en el noveno inning. Dos outs, las bases limpias. Al bate, el último hombre del equipo de Muy Muy aquí en el noveno episodio. El partido 1 a 0 a favor del galope. Noveno episodio. Último chance de Muy Muy. El pitcher hablando con su receptor, bateando el jornal de Muy Muy. Wilmore López viene a batear ahora, alias Manuemono. El bateador está llegando al cajón de bateo, componiendo los hoyos del cajón de bateo. Mientras el pitcher está hablando con su receptor aquí, cuando falta solamente un out para cerrar el encuentro. El juego se mantiene una carrera por cero. Todo listo ya, el árbitro da la voz de Play Ball, el juego se renuda. El pitcher tomando las señas, lanza. Strike, cacha del rectazo duro en el centro del home play. Un strike, cero bolas para el bateador del turno. Noveno inning, dos outs, un out de la victoria. El pitcher tomando la seña de su receptor otra vez. Ya se pone de acuerdo, pone el pie en el box, se levanta los brazos, lanza, le tiró al segundo strike. Y lo montó en dos strike, cero bolas al bateador del turno. Dos strike, cero bolas. El catcher se levanta, camina un poquito y le pasa la pelota a su lanzador. Ha recuperado el control después de que parpadeó al iniciarse aquí el noveno episodio. A un strike de la victoria, a un out de la victoria el equipo. El catcher Aniceto brinca de contento y el pitcher está listo ya para hacer el siguiente lanzamiento. A un out de la victoria está el equipo. Va la goma el pitcher, lanza, strike, cantado el tercero y se ponchó el bateador del turno. Sensacional. Tres ponches seguidos da el pitcher Chico Vico y el juego termina una carrera por cero. ¡Ganamos! ¿El mejor pitcher del garope? ¿De qué, diá? ¿Y quién es el man, arregel? ¿Quién? Si fui yo quien el partido lo ganó, no jodas, cari, lara. Fue él quien lanzó, no jodas, cari, lara. Sí, pero él miraba cuatro bateadores, jodido. Yo le dije, ¿a cuál tenía que tirarle? Al tercero de la izquierda. ¿De qué, diá, cari? ¿Un, a, e, i, o? El que ganó fui yo. ¡Ganamos! Cierto, guicho. Aniceto dirigió y aquel partido se ganó. Le dio guaro al pitcher, a Chico Vico, y le indicó cómo lanzar. Y esto que el pitcher miraba todo cuatro veces. ¿Qué tal? Atlético, guicho. Ese fue el memorable partido que ganaron los guantes de lona del galope. ¡Ahí nos vemos! ¡Ay, caramba, qué pueblo más aburrido este, ¿eh? Lo mismo todos los días, lo mismo. De gente para no tener espíritu, ¿eh? El galope cada día está más triste. ¡Ay, cada día están más tristes! Y realmente, el galope era un pueblo triste. Muy triste. Eternamente lo mismo. El ruido del telégrafo era el único que se oíba al pasar por la casita del telégrafito frente a la plaza. Y también se oíba el ruido del tuco y riel, donde el sargento Molinares daba las horas. Un día los vamos a morir de tristeza. ¡Ay, qué pueblo más triste, Dios mío! ¡Mamá! ¿Ah? Buenas tardes, mamá. Ahí viene Janiceta. Ahí viene. ¡Mamá! ¿Ah? ¿Qué tal, Anita? He estado muy ocupado el día de hoy. Ocupado. Sí, ocupado. ¿Ocupado en qué? Ya, pues. De aquí no hay nada que hacer. Fuera de ir a jalar el agua en el burro o ir a traer la leña. Aquí no hay nada que hacer, mamá. Pues, ¿cómo no, mamá? Yo he estado muy ocupado, ¿eh? ¿Ah? Ya, y no, no es que estamos, pues, deorganizando la Liga del Galope. ¿Cómo? Que estamos deorganizando la Liga del Galope. ¿La Liga del Galope? ¿Qué? ¿Eso es alguna vulgaridad, ah? ¡Qué árbara, Anita! ¡Eso de Liga solo lo usan las mujeres! Pero... Algunas las usan muy arriba y se componen las Ligas delante de los hombres, levantándose la batida y enseñándolo todo. Bueno, es que no enseña, no, ven, mi amita. No es que hay que hacer de propaganda. Pero no, mi hijo, eso es una vulgaridad. ¿Por qué? ¿Por qué la pasa a los tiempos, mi amita? No, no, yo nunca cuando fui joven anduve con esas cochinadas. Ya es como... Esa irreverencia. No, no, mi amita. Pero no, no. ¿Qué otra Liga, hombre? No es la Liga de la Media, no es otra Liga. Es una Liga de vaibol. ¿Liga de vaibol? Ajá. ¿Cómo es eso, ah? Pues la Liga del Galope, mamá. Todos los pueblos tienen su Liga, ¿verdad? Ajá. Ya, ¿y por qué el Galope no va a tener su Liga de vaibol? Ajá. ¿Qué te da eso? ¿Cómo que qué te da? ¿Para qué sirve? ¿Cómo que qué te da? ¿Has ganado algo con eso, ah? Bueno, no, pero yo soy un quijudo, como dicen, pues, don. ¿Cómo quijudo? Pues, aunque yo no gane, gana el pueblo el Galope, mamá. Ajá. ¿Y qué es lo que gana? Vamos a ver qué es lo que gana. Bueno, y ahí llegamos, y ahí, bueno, pues, y por el caso, ¿verdad? A ver. Digamos aquí, pues, la juventud tiene cómo divertir ambos todos juntos a la vez, pues, sanamente. Ajá. Pa' que no haya tanto guaro. Sí. Pa' que no haya tanto peludo, que es una marihuana. Ajá. Pa' que no haya, como dijéramos, pues, tanto vago como Rolito Cuadra, como Carlito Lara, como Mariquito. Ajá. Todo eso. No, hombre. Vea, mamá, el deporte es enemigo del vicio. ¿Ves? Por eso el Galope gana mucho, mucho. Sobre todo la juventud, jodido. Es la juventud desbocada del Galope. Como quien dice, pues, como aquel verso que hiciera mi colega, ¿verdad? Rubén Darillo. Juventud, divino tesoro, ya te vas para no volver. Pero aún estás inventando vos algo. Ahora es la liga de baibol. La cosa es estar jocoteando en la vida todo el tiempo. Todo el tiempo. Mi cachada. Mi cachada. ¿Qué es la cosa? Mire. ¿Qué? ¿Sabe quién va a jugar en el equipo? ¿Sabe quién? ¿Sabe quién? No sé, no sé. ¿Sabe quién? ¿Quién? Colachito. ¿Ah? Colachito, Nicolacito, su hallado que tanto quiere. Ah, Nicolacito. Pues, ¿y quién otro? El hijo de mi compadre Dubíje, el disjunto. Pues, sí. Ay, tanto que lo quiero yo a Nicolacito. Tan bueno y fino que es conmigo. Ahora ya no hay vagancia, ¿verdad? Es que Nicolacito es buen muchacho. O sea, qué bueno. Sí, muchachos. Pues, Nicolacito fue en el equipo de Galope, que es un gran jugador de baibol. Uy, Colachito fue en la tercera base. Ajá. ¿Cuál es la tercera base, eh? Pues, bien, fue la que está antes de la segunda, mamá. La que está antes. Pues, claro, y la segunda está antes de la primera. O sea, que después de la primera llega la segunda y después de la tercera. Ah. ¿Ves? Pues, no importa, pues, lo que sea ya, ¿verdad? Sí, sí. Lo importante es que el equipo de Galope está formado. Sí. Y que Nicolacito es el más mejor jugador del equipo y que la corporancia va a transmitir, ¿verdad? Así, ¿verdad? Como quien dice uno puede transmitir que viene detrás. O sea, atrás. ¿Cómo de atrás? Pues, no de atrás para adelante, pues. Ajá. Entonces, este juego del próximo domingo lo va a transmitir la corporancia. Amén. Esta mujer, ¡ah! Ya va a ver cómo se va a poner de al aire todo esto. Ya va a ver. Bueno, y era verdad. Se veía reorganizado la Liga del Galope. Igual que hay Liga en el Norte, Liga en Managua, Liga de Oficinitos. Así mismo, el Galope tenía su liga. Y el más mejor jugador era Nicolacito Centeno. Este Nicolacito era ahijado muy querido de la mamá de Aniceto Prieto. Sí, era muy querido. ¡Vive el equipo del Galope! Y de ahí, mi hijo, que anda la gente en la calle, ¿ah? No le dije, pues, mamá. Es Baibón. Es la Liga del Galope. Y ahí van a jugar con Matagal. Y el otro domingo hay otro juego más importante para determinar determinativamente quién es el campeón del norte. Pues, niño, tenías razón. ¿Por qué? Se puso alegre el pueblo. Pues, claro, mi hija, claro. Y con Baibón todo se aleja. Y no sabe la última. No. Ni yo tampoco, pero le voy a decir la penúltima. A ver, ¿cuál es? Palabra que no la sabe. No, no me la sé. A ver, decímela vos. No sabe la última. No la sé, mi hijo, no la sé. ¿Cuál es? Bueno, fúreme lo que no la sabe. No, mi hijo, no la sé, no la sé. A ver. A veritas que no la sabe. No la sé, mi hijo, decímela. ¿No? No, no me la sé. ¿La quiere saber? Pues sí, mi hijo, sí. Ay, ¿quiere? Sí, mi hijo. No se la digo si no me da cinco bolas. ¿Qué? Ah, pues no. No me la digas, pero yo no te doy nada. Estoy cansado de estar quedando cinco pesos y cinco pesos. No, 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 mi hijo. No, 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 no. Bueno, pues ante tanta evidencia como dijo el hogar el otro día, ¿verdad? A ver. Bueno, pues en el caso le voy a decir cuál es la última. ¿Ah? Sin necesidad que me dé las pinches cinco bolas. A ver, ¿cuál? La última es que viene la corporancia a transmitir el domingo. ¿Ah? Viene a transmitir el baibol del galope. Ah, sí. Sí. Viene José Castillo Sejo y el porteño Jardín. Sí, sí, viene Chepito Castillo y el porteño. Ellos vienen, pero van a venir nada más que a pasear porque... Ay, pues es que porque aquí en el galope el único narrador de baibol se llama... Adivine quién, Mita. ¿Aquí? Ajá. Pues si yo no sé que aquí haya ningún narrador. Qué árbara, Mita. Mi avergüenza. Pues es que yo nunca... No me he dado cuenta que aquí en el galope hay un narrador. Mi avergüenza, Mita. A ver, ¿quién? Ese narrador se llama Aniceto Prieto, jodido, alguien más. ¿Cómo? Sí. Entonces, ¿no van a venir ellos? No, sí van a venir. Pero por el caso, pues, usted sabe, Mita. Uno tiene, ¿verdad?, como dicen, su fama. Sí. Bueno, aquí en el pueblo tienen su fama. Y por el caso, dice Chepito Castillo, Dios dejo, ¿verdad? Sí. Que más mejor narre yo el partido. ¿Cómo? Sí. Si yo hablé con él ahí en la corporación y quedamos en él, hasta contratos firmamos. Ah. Yo voy a narrar el juego el próximo domingo. Vos como locutor. Eso, mamá. ¿Qué le parece? Yo, yo voy a ir. Aniceto, narrador de baibol. Ahí me voy a ir, jodido. ¡Uh! Usted no va a ir al estadio a ver el juego, mi. No, 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 no. A mí no me gusta tanta aglomeración. Pero, mi, que... No, no, no. Mejor lo hago en la radiocorporación. Bueno, está bueno, no, pues, si tiene su... Que viaja. No, ahí me voy a ir, jodido, narrando baibol. ¡Uh! A mí en eso no me la gana ni Busanel. ¿Busanel? ¿Y quién es ese, ah? Oye, mamá, tenía vergüenza cada día más, hombre. A ver, explícame. Busanel. Sí, quién es. Un famoso locutor de baibol que transmite en los Estados Unidos, hombre. ¡Ah! Ni ese me gana narrando baibol. Ya no digamos el tal Chepito Castillo. Dios eso. Sí. Pura tapa. O el tal Puerteño Jarquín que es pura nariz y anteojos, jodido. No. Yo soy locutor, de verdad. Ahí me voy a ir, mi hijita. Ahí me voy a ir, jodido. Vos sos mejor que Chepito Castillo, ¿eh? ¡Ja! Repítame la pregunta. ¿Qué digo sos mejor que Chepito Castillo? A ver. Me dio fe en de mi hijita. ¿Qué? Qué bárbara. Chepito no me llega ni al ojo el pie, hombre. Ya le dije que soy más mejor que Busanel. Ya se lo dije. Ni Busanel me llega, pues. Ah. Yo voy a domentar a un Busanel. Es él mismo, mi hijita. ¿Qué es Busanel? Ni ese me llega. Y había que ver al galope el domingo siguiente. Hasta banderitas de colores habían puesto en todas las casas. Y una banda de chicheros estuvo toda la madrugada tocando música. Y cuando eran como las diez de la mañana, los chicheros llevaron a los jugadores hasta el terreno de juego. Y los dos equipos, el del galope y el de Estelí, estaban tendidos en el terreno. Por el galope, el mejor jugador era Nicolásito Centeno, tercera base. El fuego ya había comenzado. En la corporancia narraba a Aniceto Prieto y en el radio escuchaba a la mamá de Aniceto. Y ahora habla por la corporación, el narrador deportivo del galope, Aniceto Prieto. Así como suena. Si, ya puede, y la corporancia es la buena. Bueno, primera amistad del cuarto Eniceto. En el Eniceto anterior nadie ha dado ningún hit. Son unas maletas estos jodidos estelianos. También, de los galopeños, digamos aquí, 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 hablando para la corporancia. Solo Nicolásito Centeno ha dado un cañonazo del banco popular. Estar encendiendo la chispa en la vida con Coca-Cola. ¿Oyeron? Nicolásito es el único que ha dado un patazo. El único. Ay, Nicolásito, tanto que quiero yo a mi aljado. Tanto que lo quiero. Bueno, amigos, el teacher se prepara. Levanta la pata derecha. Quiere levantar la otra, pero le acuerda que no puede levantar las dos, porque si no, cae de fundir. Bueno, levanta la pata derecha y se queda con la pata levantada cuando el juez pide tiempo. Qué árbaro, va a pedir tiempo cuando el hombre levanta la pata, me dice. Bueno, se quedó el teacher con la pata en el aire. El juez canta otra vuelta play ball. El teacher lanza. ¡Ay! Cantado. Y no lo cantó tan bien porque no llevaba guitarra. Bueno, bateando caremula, cachas del galope. En el círculo de espera está Guadina Romero. A usted no esperes. Tome yo un traguito de café. El caracol. El chas de Don Tino Campos. Propaganda gratuitamente gratis. Bueno, pues, ¡Lángel Fisher! ¡Hola! Arriba, arriba, mala y abierta también. Lo que quiero hacer, un extraño a Dios, pero no creció. A usted váyase con la buena manteca de ámbar. Y cuando no tenga dolor, tomes una a mejorar, por si la mosca. Ah, le dicen que va a ganar el galope. Caremula es buen bateador. Y en después viene a batear Guadina. Y en después Nicolásito. Sigamos oyendo. Sigamos oyendo. ¡Ay! Vamos, vamos. A ver. Y va al tercero, amigo, y se poncha, caremula. Se ponchó. Primer abus. Primer abus, señores. Viene a batear. A ver, a ver quién es él. Si estos ojos, que no se los va a hartar ningún gusano, porque no, me voy a morir. Si no me equivoco, viene a batear Guadina Romero y le diga Nicolásito Centeno. Bueno, el primer lanzamiento, Guadina, levantó un fly. Levantó un fly. Levantó un fly. ¡Qué clase de fly, papá! ¡Largo, largo, largo! Corriendo el pitcher, corriendo el pitcher, corriendo. Y se queda con él para el segundo abus. ¿Eh? Un fly largo y lo agarra el pitcher. Dejo ir, dejo ir, que viene al batear Nicolás. ¿Viento? Bueno, amigos, batea el gran Nicolásito Centeno. El pitcher está revisando la seña de su catcher, como estoy hablando. Bueno, batea el gran Nicolásito Centeno. Primer lanzamiento. ¡Línea de agil! ¡Cañonazo de historia por el center! Nicolásito corre, corre, llega a la segunda, sigue corriendo. ¡Llegó a la segunda almadía, amigos! ¡Qué barbaridad! Bueno, Nicolásito corriendo en segunda y viene al bate, Guanacastón López. Buen bateador, con la cica. El primer lanzamiento y es un batazo por el center. Batazo, Nicolásito corriendo por el home. Corriendo por el home, corriendo por el home. Pero viene el tiro a él sin servir. ¡Mis señores! ¡Señores! ¡Qué árbaro! ¡Qué crimen! ¡Qué crimen! ¡Han matado a Nicolásito! ¡Lo mataron en home! ¡Mataron a Nicolásito! ¡Ay, ay, ay, Nicolásito! ¡Ay, ay! ¡Pero qué! ¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! ¡Mataron a Nicolásito! ¡Mira, hija! ¡Lo mató Sol! ¡Lo mató Sol López! ¡Era el enemigo! ¡Lo mataron! ¡No acaba de decir ya no es eso por la corporada! ¡¿Qué le pasa? ¿Mataron a Nicolásito? ¡Sí! ¡Lo mataron! ¡Malto! ¡Lo mató a Ibol! ¡Lo mataron! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué bueno! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Se desmayaron en Epifania! ¡Mbronto! ¡Hay que llevarlo al hospital! Cuatro días estuvo en el hospital convaleciendo la mamá de Aniceto A los cuatro días le volvió el conocimiento y Aniceto la fue a ver ¡Y ya, en mitad! No me arruiné y ganamos del partito y porque desmayó ¡Ay, mijo! ¡Nicolacito! ¿Ah? ¡Tan bueno que era Nicolacito! ¡Ay, ay, qué, qué bien! ¿Cuándo lo enterraron, ah? ¿Nicoladito? ¡Sí! ¿Que cuándo, qué? Que cuándo lo enterraron ¿A quién, mita? Pues a Nicolacito, mi ahijado Yo no llegué en la corporancia y le habían dicho que se había muerto pues que lo habían matado, ¿eh? Pero yo le estaba guanizando, mita ¿Cómo? Lo mataron en Hong Pero le estaba guanizando ¿Por qué día fue? No eligieron Abus Abus Vea, es que usted sabe, ¿verdad? Es hacer Abus en Hong y matar, pues, como dicen, ¿verdad? gramaticalmente Es que usted no sabe gramática, ¿verdad, mita? Bueno, gramática sí sé Bueno, ella, si lo mataron en Hong quiere decir que escribieron Abus O sea, retroceder una introvergencia, ¿verdad? A usted no sabe Eso no me lo aprendí Ah, pues está clara, mita Tendría que volver a estudiar Sí, ¿verdad? También ya se me olvidó Pero Nicolacito está bueno y ganamos Ganamos el partido Ah, ganamos Sí Cinco bolitas, mita Bueno, bueno Bueno, por ser ahora, pues Y como no mataron a Nicolacito, pues sí Te voy a dar Está linda, qué milita Y aprenda a va y vol, mamita Y de repente se va a morir de un colazo De un colazo El cuento es auténtico, güicho Acuéntico Como dijera Aniceto Hombre, y el sanate, ¿verdad? El sanate Hombre, y que no te anden diciendo sanate, güicho Ahí nos vemos, güey, no eres tú Amigos, hay momentos en que la fiebra del béisbol Abarca todo el país, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hay series mundiales O cuando los campeonatos nacionales se ponen Bueno, pues Se produce una fiebre de béisbol, amigo Fue así como en el galope Felipito organizó su famoso equipo Y embulló a todo el pueblo Imagínense ustedes Fuera de sacarle reales a Doña Tula Y hasta a Don Pancracio Felipito visitó a todos los ciudadanos del pueblo Pidiéndole su colaboración Para comprar a bolas, manoplas y bate ¿Sí? El colmo fue que Felipito convenció Hasta a Don Mateo Trinidad, amigo ¿Sí? Don Mateo Trinidad López, un anciano que en su juventud Había peleado en muchas guerras Y había sido muy bueno al machete, amigo Eh... Pues veía, Don Mateo Trinidad Usted que siempre ha contribuido Con la causa del pueblo, pues... También, pues... Tiene que contribuir con el deporte Sí, pues claro, mijo Yo te apoyo, yo te apoyo Caimanes al estero Entonces, pues, Don Trinidad A ver, caiga, necesitamos reales para comprar guantes, manoplas, bate, bolas Y... Para hacer las nuevas bases para el campo de beibola Las nuevas bases ¿Y qué coches he hecho de las nuevas bases? No es de chorrearse Pues bueno, Don Trinidad Y voy a explicarle entonces las cosas ¿Cómo no? Pues entonces pues ya las explico Las bases son, digamos Los cojines que hay que poner en la primera En la segunda En la tercera Y... Y en el home Mmm... No entiendo, Felipito No entiendo Explícate mejor A ver, explícame bien eso de las bases Explícame bien Oh Dios, bueno, entonces ¿cómo hago para explicarle, mi buen amigo? Mire, Don Trini Las bases son unos cojines, ¿verdad? Cojines Cojines para jalar agua Cojinillos, entonces No, hombre Una... Una colchoneta, pues Colchoneta, bella Es un pedazo de madera de este tamaño, ¿eh? De este pelo cuadrado Este pedazo de tabla se forma con algodón Sí O se forra, mejor dicho, con algodón Como colchoneta Y encima, pues, se le pone lona Para que, digamos, aguante, resista Ajá Ya Esas son las bases La primera La segunda Y la tercera base Mira, Felipito No entiendo muy bien la cosa Ya me jodió usted Ya me jodió Déjame hablar, malcriado Yo te voy a ayudar Yo voy a contribuir para que Dejes ser las nuevas bases Así me gusta, Don Trini Así me gusta Pero eso sí, Felipito A mí no me gusta que las cosas Salgan mal Me gusta que las cosas las cuiden Yo voy a poner los reales para esas bases Pero las cuida bien No me vengan con el cuento De que se rompieron o se perdieron No, hombre, Don Trini Pierda cuidado, hombre Ah, no, es que vos sabes, Felipito Yo soy muy serio y muy hombre Yo peleé en 36 guerras Y manejando el machete no me aguanta nadie Yo corté 84 cabezas en la guerra 84 cabezas No será viejo, ¿eh? Sí, no llegue Chocho, pero esta mañana Pues si eso es cierto, pues Santísima Virgen del Galo Y mira Todavía tengo músculo y soy fuerte Todavía el machete es difícil Que alguien me aguante Yo eso yo lo sé, Don Trini Yo lo sé Este viejo solo de machetazos habla ¿Cómo decís, Felipito? No, Don Trini, nada Yo, digamos, estaba susurrando Entre yo solo Eh, que estoy esperando Su contribución para la Para la hechura Pues de las bases del campo De vaybol del galope Está bien Toma esto, 100 pesos Esa es mi contribución Para las bases Pero ya te digo Las cuida bien Las cuida bien Tierra cuidado, Don Trini Gracias y esperamos Que el equipo del galope Se corone campeón del norte, ¿oyó? Yo voy a estar oyendo En el radio, Felipito Yo voy a estar oyendo ¿Sabes qué nos va a transmitir? La corporancia Ella es la que nos va a estar, digamos Llevándonos adelante el juego Y yo voy a estar hablando, Don Trini Yo voy a narrar el partido ¿Sabes por qué? Uh, porque el Sucre Frey Y el Porteño Jarquín Se acomplejan cuando me ven a mí Más el tal Lucho Barrio ¿Cómo es Lucho Campillo? ¿Cómo es que se llame? Lucho Ortiga Hombre, jodido A mí me tiemblan estos jodidos Tiemblan los pobrecitos Yo voy a narrar el partido Que a los Reyes también otros Jodido que solo es Leuleyo al hablar Ahí nos vemos, Don Trini Ahí nos vemos Y así, amigos De ciudadano en ciudadano El Galope estaba lleno, amigo Y la gente en las calles andaba alegre también ¡Viva el equipo del Galope! ¡Viva el campeón del Galope! ¡Viva el equipo del Galope! ¡Caramba! ¡Qué alboroto el que han hecho! ¡Qué alboroto el que ha hecho Felipito con este tal béisbol! ¡Qué alboroto! Sí, Tula Ahí entusiasmo a toda la gente Mira cómo va la gente al campo de béisbol Mira, mira Sí, encende el radio, Pancasio Para que oigamos el partido Dicen que el equipo de Matagalpe es muy bueno Viene jugando con ellos un tal Ramiro Reyes Jugarte Que dicen que ha jugado en Managua Pero el equipo del Galope también es bueno, Tula Sí Oigámoslo, pues A ver El pecho del Galope Manamona López se prepara Levanta la pata Lanza Está encantado el primero Está bateando Ramiro Reyes Un hombre temible bateando y corriendo En el correr nadie le aguanta Lanza Manemono Le tira y conecta un hip Por en medio del terreno Llega Ramiro Reyes Quien se embasa en la primera valle Don Mateo Trinidad Lopes El viejito que había contribuido Para las bases del campo de béisbol del Galope También estaba oyendo la corporancia, amigo Estaba oyendo el partido Sí Estaba oyendo la narración del juego En la propia voz de Felipito Bueno, no se aflijan a Lopeños Que la pelota es redonda No se aflijan Ramiro Reyes está en la primera base Manemono se prepara Levante el brazo y la pata Está encantado Ramiro Reyes arranca para segunda Y de seis a la segunda Se roba la base Ramiro Reyes Este Reyes es un gran robador de base Se ha robado la segunda base Se ha robado la segunda Jodido No, 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 no me gusta esto No me gusta, no me gusta Conmigo no juega nadie No me gusta, no me gusta El partido se encuentra empatado A cero entre el Galope y Matagalpa Está pichando Manemono El catcher del Galope Es Tiriquín y Marchena Hay hombres en segunda Por el equipo de Matagalpa Es el robador de base Ramiro Reyes Manemono lanza de nuevo En lo que levanta la mano El corredor sale rumbo a tercera Y señores, señores Ramiro Reyes se ha robado la tercera base Se robó la tercera Ramiro Reyes se robó la tercera base Se robó la tercera base Con Trinidad que había estado yendo el partido Y que no sabía nada de baibola, amigo Se levantó de su asiento y llamó a su hija Feliciana 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 Feliciana, vení ¿Qué dice, papá? ¿Qué es lo que dice, papá? Pásame el machete que quiero afilar El machete que usé en tiempos de la guerra ¿Y para qué lo quiere, papá? Vos obedece y eso es todo, mi padre Pásame el machete Quítale el polvo y eso es todo Yo voy a afilarlo Ya van a ver quién es Mateo Trinidad López, héroe de 36 guerras Oigo, ya van a ver Ya van a ver Amigo Y la verdad era que el partido estaba malo para el galope Lo que era el tal Ramiro Reyes Era un tremendo robador de bases, amigo Con decirles, pues, que se robó el home para anotar la primera carrera del Matagalpa, amigo Y el juego se puso una carrera por cero a favor del Matagalpa Y Felipito en el quinto inning seguía narrando Hay un tal impedido por el equipo del galope Manuemono está cansado de tanta emergencia que le han dado Qué barbaridad, está chimbiado El equipo está un poco desmoralizado, sobre todo por el robo de las bases Ramiro Reyes, por su parte, se ha robado ya ocho bases Tiene ocho bases robadas en este partido Qué barbaridad Prácticamente es el jugador que ha anulado al equipo del galope al robarse tantas bases Este hombre es el mejor robador de bases ¿Con quién es el mejor robador de bases? Bueno, vamos a ver qué dice cuando se enfrenta con Mateo Trinidad Merlo Y López, héroe de 36 batallas Vamos a ver qué dice, vamos a ver Todavía no ha terminado el juego y el equipo del galope tiene esperanza de ganar Ya, ya, ya perdimos, pan gracio Ya perdimos Esperá, Tétula, ya perdimos de mucha gente Parece procesión y vos no estás jugando, además Bueno, pero, ¿qué? Además dice Chale Pereira con ese lenguaje que casi no le entiendo ¿Qué? Que la pelota es redonda y viene en caja cuadrada No, 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 pero es que, es que ese tal Ramiro Reyes Se ha robado ya ocho bases, ¿ah? Qué barbaridad ese hombre, es tremendo Él fue el que anotó la carrera, fíjate vos Tené calma, Tula, tené calma Oigamos, oigamos Ay, estoy nerviosa Él está vaciando Ramiro Reyes El robador de bases del equipo de Matagalpa Manemono le picha difícil Lanza, Manemono Está encantado el primero El Cache Chiriquí Marchena le hace señas a Manemono Solo eso entienden los pendejos Manemono se rasque el ombligo Seña de que va a tirar una reuta Lanza, Manemono Recta, Diumo Está encantado el segundo Se defiende Manemono, se defiende Manemono se vuelve a preparar Levanta la parte izquierda Como dijo Rufino Levante el brazo y lanza Ruletado por tercera Se le pasa la bola al fildeador Hombre, jodido, ya es tarde Para tirar a primera Ramiro Reyes, el robador de bases Está llegando a primera Pero, señores Ocurre algo raro Alguien está discutiendo en la primera base Si así es, un hombre con un machete en la mano Está amenazando a Ramiro Reyes Alguien del público entró al terreno Con un machete en la mano Santísima Virgen Es Don Mateo Trinidad López Dejenme ir a averiguar lo que pasa Para seguirles narrando Ya vuelvo, ya vuelvo Mientras tanto Mientras Adán, lideraste Adán Flores Vamos a transmitir más allá abajo Mientras tanto Caretaula Así como suena Por hoy en cielo Bueno, Oróter Señores El partido está detenido Don Mateo Trinidad Sigue amenazando Con el machete El jugador Ramiro Reyes Que En efecto, amigo El partido estaba detenido En la primera base Había una gran discusión Un pleito Don Mateo Trinidad López Blandeando el machete Amenazaba a Ramiro Reyes El corredor y robador de bases Feliquito llegó corriendo Sepa usted, jodido Que yo soy Mateo Trinidad López Héroe de 36 Guacaya Oye, vuelve la base Que se ha robado O lo hago picadillo, jodido Un momento, don Trini Déjeme explicarle, don Trini Yo no voy a permitir Que este tal Ramiro Reyes Se robe la base Que yo regalé Para el juego, jodido Si no se las está robando Don Trini Jodido Mire, hombre Las bases ahí están Déjeme explicarle, hombre En béisbol se llama Robo de bases Cuando el corredor Corre de una base a otra Sin que lo ha ganado, hombre ¿Estamos claros? Él no se está robando Ningún nada Yo no estoy robando nada Ahí está bella Ahí las tiene ¿Por qué no me estoy robando nada? Qué machetón el león Trini Lo dije yo Que este yo Le iba a acabar Le iba a acabar Lo dije yo ¿Qué tal, amigo? Don Mateo Trinidad Crió que Que se estaban robando Las bases que él había puesto Para el partido ¿Ah? Sí, amigo No sabía nada De béisbol Don Trinidad Y por poco Machete Y el mejor robador De bases de Matagalpa Así que cuando salgan a jugar Así tengan cuidado, amigo Pregunten primero, oyeron Bueno, pues Que no es auténtico ¿Cómo no, hombre? Claro, ¿qué pasó? Ramiro Reyes se acuerda todavía ¿Verdad, Ramiro? Siempre nos oyen Matagalpa, hombre Es auténtico ¡Ahí nos vemos, Wilberto! Yo era mozo de aquella hacienda En ese entonces, Wilberto La hacienda se llamaba La Hacienda, precisamente El mandador era un viejo Muy hablador Muy chilero Y muy divertido La hacienda era ir Por el lado de Masaya Y en las noches Nos reuníamos a palabrear Ay, arrecho este Ernesto ¿Para qué, hombre? Cómo rasca bien La guitarra, ¿verdad, Pancho? Sí, claro Con razón las muchachas Se mueren por él Sí, toca bien la guitarra Este Ernesto Don Chano, pero A mí me gusta más Oír los cuentos Que usted me cuenta Ah, te gustan, Panchito Claro Pero no son cuentos jodidos Son la pura verdad Será La pura verdad Es que aquí en Masaya Hay gente Arrecha Para que En todo sentido Lo mejor del pay Está en Masaya Uuuu Los Masayas son buenos Para todos Fíjate que te sacan Los calcetines Sin quitarte Los zapatos Se parece poco No lo dudé, Pancho Ni lo dudé Yo no me explico Ay, cómo Rubén Darío Juan Nacer en la Segovia Se debió haber nacido Aquí en Masaya Don Chano Yo he echado de ver Que usted quiere mucho Su tierra Y así debe ser Todo buen nicaragüense Yo también quiero mucho Mi terruño Claro, Pancho Así debe ser uno Pero oíme bien Lo que te voy a decir No es broma esto De que en Masaya Están los mejores Hombres del país Será Con decirte que Hasta en los deportes Deportes Ah, sí En los deportes Masaya es la primera Nunca te he contado Nada de cuando jugábamos Baibol contra Managua Contra Managua Pues No me ha contado Don Chano No me ha contado Pues este cuento Te va a probar Lo que somos Los Masaya En aquel tiempo Solo había Dos equipos De baibol En San Fernando En Masaya Y el equipo De Managua Un día jugamos Un partido famoso En Masaya Ah, yo era Cachar del equipo En Masaya Y cachaba Sin máscara Usted jugando Esa chochada Nada de chochada Jeje Es un buen deporte El deporte De los nicaragüenses Claro que sí Que lo jugaba Y éramos buenos jugadores Éramos los campeones Jeje Pero el jugador Más bárbaro Que teníamos Era Fruto López Jugaba el centro fielder Del equipo En nosotros Ese hombre Era recho ¿Para qué? Así Uuuuh Merece la pena Que oigas este cuento Panchito Merece la pena Bueno pues Dele viaje Dele viaje Don Chano Espérate que Ernesto Termine de tocar La piececita esa Que la puntea Bonito Espérate un momento Espérate un momento Ya va a terminar Ya 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 Cuando Ernesto Terminó sus puntellos En la guitarra Y alguno de los mozos Se retiraron a dormir Don Chano se quedó conmigo Para contarme aquel cuento Amigo Yo Como les digo pues Estaba dispuesto A oírle todos sus cuentos Tan divertidos Pues oíme Pancho Una vez Todo Masaya Se animó Con las noticias Que llegaban Desde Managua Me acuerdo Bien Ya Supieron ¿Ah? Viene el equipo Béisbolero de Managua Jugar con Masaya Tenemos que hacerle barra A los muchachos Sí, 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 sí Claro Y que se preparen Los buenos jugadores Del equipo Yo tengo El equipo de Masaya No se le iba No se le iba No se le iba a ningún No, no, no No van a ver Las vueltas Ahí vas a ver Que apaleada Les vamos a meter Dicen que esa gente Trae buen equipo Hay que tener cuidado Cuidado Nos humillan En nuestro propio campo Nos quedan Nada de eso Hombre Mira Mientras vos seas El catcher del equipo Y yo seas El center fielder Mira Te aseguro Que ganamos Te lo aseguro Te lo aseguro Ojalá Fruto Ojalá Que son babosadas Y vámonos ya A practicar Deben estar Nos esperando Vámonos Que todos Están en el campo La viaje pues Vámonos Por fin Por fin Panchito Llegó el día Esperado La gente De Masaya Estaba todichita En el campo Juegos Los equipos Estaban tendidos En el terreno Haciendo las prautas Y las viejas Vendiendo en las graderías Todas sus chucherías ¿Verdad? La gente apostaba Y hacía comentarios Voy tres pesos A Masaya Voy los tres pesos Voy a Managua Vieja Matamama Te van a echar La vaca Por Matamama Va a ver que no Va a ver que no La partida va a empezar Comienza bateando Managua Ya va a empezar Yo voy a Masaya Yo voy a Masaya Todos estábamos Ya tendidos En el terreno Yo ocupaba Mi lugar De cacha Sin máscara Pero tenía Mi pecho Me había puesto Una almohada De mi mujer De tiras Y plumas De gallina Para aguantar Un faul Y fruto Y fruto Y fruto López Estaba en su centro Fielder Listo Agarrar Todos los batazos Que le llegaron Estaban ganando Y fruto Yo no dejo pasar Ni mosca Jodido Por el center Fielder Y eso Que esos managua Traen un negro Tú eres Puch Eres enorme El jodido Y batea Como que si fuera La patada De una mule Ese jodido Parece el diablo ¿Verdad? El negro A mi me asusta Cada vez que se para Ahí en el hombro Mira Chano Eso es cierto Ese negro es capaz De sacar la bola Del estadio Mira Chano Si ese negro Batea por el center Fielder Yo te aseguro Mira Que yo le cojo La pelota Y lo hago Auto Digo Te aseguro Mira fruto Mira ¿Qué? El indio güey Te acaba de meter Un doble Claro Ya tenemos Hombre Segundo Hombre Hombre Viene a batear ¿Sabes quién? Chico chimenea Hombre Es bueno al bate Míralo Míralo Mira Que palo Que palo De un congón Ya casi Ya casi Empatamos el juego Ya casi Y ahora te toca Batear a vos Allá voy Voy de viaje Mira voy a dar Un honrón Yo también Son babosados Te lo aseguro Chano Te lo preco a vos Ojalá Ojalá Ay Panchito Aquel fruto López Solo se paró En el honrón Le tiraron Le tiraron El primer Lanchamiento Y chas Sacó la bola En el estadio Lo mandó A los papayos En aquel mismo momento Empatamos el juego Los masaya Gritaban De entusiasmo El partido Se fue Así empatado Hasta el noveno Inís Pancho Nadie Volvió a batear Los picheres Se pusieron Duro Y se agarraron Los pantalones Entonces No usaban Fajones Sino que Mecate Y era difícil Batear En el noveno Inís Por un error Del primer avance De los managua Nosotros Metimos En la carrera Íbamos ganando Cuatro a tres El público Gritaba Y gritaba De entusiasmo ¿Eh? Fíjate vos El público Volvió a resurgir ¿Verdad? Por último Managua Estaba bateando En su último oportunidad Su último chance Y venía Al bate El negrote Grandote Tototototot El jombronero Que trello Para que a mí Me temblaban Las canillas Y las tabas Parecían Castañonas Cliclicliclicliclicliclicliclicliclic Cuando lo vi Acercarse Al jodido El público Estaba en silencio Temblando De miedo Frutos López En el centro Filder esperaba el batazo, el pitcher de nosotros lanzó y hubiera visto, Pancho, hubiera visto qué batazo pegó ese negro Managua, ¿eh? El estadio todititito se quedó quieto, el batazo era por el centro fielder, Fruto López vio pasar la bola por encima, bien arriba, arriba y Fruto López pegó un grito. ¡Yo cojo esta bola, jodido! ¡Espérense que esta cadena nuestra! ¡Espérenme, espérenme! B. Fue gritando aquello Fruto López y que venado ni que chocha, y se le pega detrás a la bola, Pancho. La bola cogió por el lado de la laguna, Fruto López se tiró a nado en la laguna, siguió por un potrero entre los breñales, pasó un alambrado saltando como mico, se metió en la montaña y la bola seguía corriendo encima de él. Yo estaba de cacher, ¿verdad? Yo estaba de cacher. Y veo que el negrote venía por segunda corriendo. Fruto sube por las laderas del Santiago. Ahí la bola fue perdiendo altura y ¡cha! la cogió cortón de zapatos. ¿Verdad? La bola picó y así en píldora la recogió. Ya con la bola en la mano se voltea aquel Fruto López para el lado del estadio. Digo al lado del estadio porque a mí no me miraba, que me iba a ver de dónde estaba, ¿verdad? Y dijo, Chucho, ¿cómo hago para tirarla hasta el estadio? Es que llegue a manos del cacher. ¿Cómo hago? ¿Eh? ¿Eh? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Ya sé! Todo el mundo estaba nervioso, Pancho. Yo, esperando parado en el home, el negrote venía doblando la tercera y de pronto vemos todos que la bola venía por el aire derechita al junca con una velocidad supersónica. Yo ni me moví. Cogí la bolisa. ¡Jé! ¡Jé! ¡Qué se la usó! ¡Jé! ¡El público gritaba el que se amado! ¡Jé! 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 ¡Sí! ¡Jé! ¡Ay! Me acuerdo que aquel día salimos en hombros del estadio sin zapatos, ¿verdad? ¿Por qué? Nos dejaron sin zapatos. El colmo que hasta la almohada de mi mujer se llevaron, la que yo estaba usando como peta. Todos salimos cargados en hombros, frutos locos, que ya había regresado, ¿verdad? Parte corriendo, parte nadando, llegó todo remojado, pero llegó al final para que lo chinearan. Y era el héroe, frutos locos, ¿para qué? El héroe del juego era él. Le ganamos a los managuas 4 a 3. ¿Por qué me quedas viendo así? ¿Por qué dudas? Si no los dejamos meter la carrera. Bueno, don Chano, pero ¿cómo hizo Fulton López para... para tirar la bola desde el volcán Santiago? Yo sabía que me ibas a preguntar porque vos hubieras nacido mujer. Sois bien curioso, Pachito. Ocho, pero qué lejos eso. ¡Hala! Acordate que la curiosidad mató al gato. A ver, dígame, ¿cómo es? Pero yo sabía que me ibas a preguntar. Odio el fruto López. Hoy tiene una suerte, ¿para qué? Fíjate, mira, que en la mera ladera del volcán, escondido entre unas piedras y matorrales, el que se para... ¿Saben sobre qué se paró? Sobre la rueda de un cañón viejo, de esos de los filibusteros. Ahí lo habían dejado los filibusteros. Vieron en Nicaragua, en el siglo pasado. Puso la bola en el cañón, le prendió juego a la mecha y ¡sácata! Disparó. ¡Bungún! Con tanta suerte, Pachito, que la bola llegó directo y me extrae al estadio y a mis manos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A mis propias manos! ¿Qué mentira me vas a decir? Si me deciste jodos. Déjame broma que yo te estoy contando cosas serias, anécdotas que me pasaron cuando yo era vaibolero. ¡Ja, ja! ¡Ese es lo que te digo! Los masaya somos arrechos, más arrechos de Nicaragua. ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja, ja! Y no le dije nada, amigo. ¿Qué le iba a decir? Si así como dicen que era de chileros y de fregadores, dicen que era de arrechos también. Decía, hombre, me apella los dientes de una trompada. ¡Ja, ja! ¡Sí! Pero que es auténtico, es auténtico. ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? Bueno, pues. Ahí ustedes sí los creyen o no, pero que me los contaron en Masaya y el propio catcher del equipo vaibol de Masaya. ¿Ah? ¡Ahí nos vemos, Juliberto!